El compromiso que tenemos con Cuauhtitlán Iscali es muy amplio y la verdad es que el trabajo que hemos estado desarrollando desde que iniciamos es estar en las calles, conocer las necesidades de las personas y trabajar para que tengamos una mejor calidad de vida. Ya lo comentaron ahorita, el tema de las repavimentaciones, el tema del bacheo, el tema del reencarpetado en algunos casos, el tema de los arcotechos en las escuelas y principalmente el tema de la iluminación para todo Cuauhtitlán Iscali. Nosotros desde nuestro cabildo, desde las sesiones que tenemos, vamos impulsando, vamos trabajando, vamos tratando inclusive en algunos casos orientando algunos presupuestos, algunas cuestiones, siempre pensando en las necesidades que tienen las diferentes colonias, siempre pensando en qué es lo mejor para los hiscalenses. Entonces, pues bueno, seguiremos muy de la mano tanto en el tema administrativo como en el tema operativo, ya en el tema ciudadano y estaremos platicando directamente con nuestras comunidades para que nos digan en qué más podemos apoyar. Felicitar a nuestra presidenta municipal, Carla Fiesco, ella la verdad es que es una mujer incansable, día, tarde y noche trabajando directamente en las colonias. Creo que por primera vez también tenemos una administración en donde tenemos dos días ciudadanos, la presidenta recibe directamente con toda su administración pública a la ciudadanía, ya sea en comunidades, en pueblos, en unidades habitacionales y escucha directamente esas necesidades. Entonces, yo la verdad felicitar a nuestra presidenta municipal, aprovecho también para felicitar a todos mis ediles, a todos los regidores y síndicos que la verdad cada uno desde sus trincheras han estado haciendo lo propio y qué decir con nuestros servidores públicos, los directores, subdirectores, jefes de departamento, que la verdad día a día se parten ahí en mil para sacar las cosas y tener un mejor Cuauhtitlán Iscali. Y de ahí en fuera, yo lo que pido es a la ciudadanía que realmente estemos trabajando muy de la mano, que sigamos teniendo esa comunicación. Yo les agradezco cuando me dejan una petición, cuando los saludo y me dicen qué hay que trabajar, qué hay que hacer, qué hay que atender, para que a su vez también nosotros vayamos avanzando. Me siento muy orgulloso de este 50 aniversario de Cuauhtitlán Iscali, muy orgulloso en esta ocasión decir soy regidor y estoy tratando de ayudar, estoy haciendo lo más que puedo para la ciudadanía. Comentarle a toda la ciudadanía que sigamos trabajando en equipo, que trabajando en unidad podemos hacer que las cosas sucedan y que realmente lo hemos visto por un año, por un año en donde realmente hemos estado sacando diferentes cuestiones, diferentes acciones y este año no va a ser la excepción, de hecho este año yo creo que va a ser el más fuerte. Entonces pues bueno, sigamos trabajando en unidad, sigamos trabajando en equipo. Su servidor Darío Arreguín se pone a sus órdenes desde la cuarta regiduría y créanme que trabajando en unidos y trabajando en equipo podemos hacer que las cosas sucedan.